¿Nunca has pensado en irte? Mi invierno se hace largo. Y más ahí. Aquí se aprende a sobrevivir sin darte cuenta. Ya lo verás. Además, ahora ya no estoy solo. No te gustaría tener un hijo. El invierno se hace largo. Y más ahí. ¿No te gustaría tener un hijo? Tú y yo habíamos hecho un trato. Te di dinero y buenas pieles y a cambio tú que me diste. ¿Nunca has pensado en irte? Aquí se aprende a sobrevivir sin darte cuenta. Ya lo verás. Además, ahora ya no estoy solo. No. 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 Gracias por ver el video.